Lo que I lo esperaba, desde Arequipa, colegio y academia, un colegio y academia de ciencia, desde el primero al quinto de secundaria, los preparamos con enseñanza personalizada y una metodología diferente, material y guías de trabajo completamente gratuitas, elaborada por nosotros, para tu ingreso seguro en la universidad, enseñamos inicial primaria y secundaria, con un alto nivel académico, generación manzana 23 lote 3, teléfono 496131, celular 97006662, inscripciones y materiales, y con las abiertas.